Torneo Ciudad de Ayacucho, sub 12, en el 2017 va a llegar a la edición número 14 por la cual ya está confirmado varios equipos con sus plazas, entre ellos como decíamos Boca, Racing, San Lorenzo, Banfield y Estudiantes de la Plata Es reservado para los chicos que tienen 12 o menos y que forman parte de la categoría 2004, un evento que auspicia la Municipalidad de Ayacucho y que va a presentar un torneo importante para los niños muchas veces estos primeros pasos forman parte de la iniciación de muchos y la conformación de los valores en el sentido de la competencia que en definitiva es una excusa para después dentro de la cancha divertirse Vamos a charlar con uno de los organizadores, uno de los dirigentes atléticos de Ayacucho Joaquín Bordagaray que está al mando de la organización también Joaquín, un abrazo grande, aquí Tuto Cayo, Joaquín Tavares en la segunda edición de QM Noticias ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Joaquín? Un gusto Bueno, contanos un poquito de esta nueva edición del torneo de fútbol infantil a nivel nacional, internacional también porque viene un equipo de Uruguay ¿Cómo esperan? Y por supuesto, ¿en qué detalles están de la organización a esta altura? Bueno, hoy casualmente es el lanzamiento Ahora a las 20 horas hacemos el lanzamiento, una conferencia de prensa donde presentamos el formato del torneo y todos los equipos que están confirmados gracias a Dios ya están todos confirmados los equipos del nacional y los equipos del paralelo ¿Qué es el paralelo? Además del nacional El paralelo, perdón, sí el torneo nacional es categoría 2004 y el torneo paralelo es categoría 2006 Bien La particularidad del nacional es que los cabezas de serie son los equipos de AFA Sí Y el paralelo es regional, o sea, es sin equipos de AFA Perfecto, perfecto ¿Cuántos equipos han confirmado ya su presencia? Nosotros recién contamos lo de Nacional de Uruguay, lo de Racing, lo de Boca los estudiantes de La Plata también ¿Qué otros equipos del fútbol argentino han confirmado? Cabezas de 6, el de Boca, San Lorenzo, Racing, estudiantes de La Plata Sí Panfiel y Nacional de Uruguay Y después, ahora no tengo la lista de equipos, pero son 24 equipos Atlético de Ayacucho, Defensores de Ayacucho Después tenemos de Tandil, tenemos Independiente, Ferro y Gimnasia Sí Dos equipos de Rauch, un equipo de Pihué Bien El equipo de Olavarría, Estudiantes y El Fortín Mineración de Balcarce Bien Y me estoy olvidando, son 24 equipos divididos en 6 zonas Está bueno porque están nombrando varios equipos de la provincia de Buenos Aires donde nosotros habitualmente ponemos el foco de la noticia Y esto busca, imagino, recién lo contábamos, un torneo sub-12, sub-10 En altercer los valores de los chicos que se están iniciando muchos en esta situación Si bien desde hace algunos años vienen jugando fútbol infantil Pujar fuerzas contra otros equipos que a veces no pueden medirse por la cuestión de regionalización, ¿no? Sí, ni hablar Te da primero la posibilidad de competir La provincia no tiene muchas posibilidades de competir Y a su vez competir y poder mostrarte contra los equipos fuertes de AFA Claro, claro Bueno, ¿cuáles van a ser los premios y cuál va a ser la metodología de competencia? Vos recién hablabas de varios equipos de renombre de nuestro fútbol argentino que nosotros los tenemos ya conocidos por la primera división que van a ser cabeza de serie ¿Cuál va a ser la metodología de competencia para quedarse con el trofeo final? ¿Y cuál va a ser el premio? Bueno, el torneo está dividido Siempre hablando del torneo nacional Bien Está dividido en seis zonas de cuatro equipos Clasificando los dos primeros de cada zona Y los tres mejores terceros clasifican a lo que es octavo de final Y bueno, y de ahí tenemos cuatro finales En el final se juega el domingo A la mañana y a la final del domingo a la tarde O sea, el jueves 9, jueves a la tarde Se juega en la primera fecha de la zona Jueves a la tarde Segunda fecha se juega el viernes a la mañana Tercer fecha viernes a la tarde Y ya después de sábado a la mañana Empecería con octavo de final Sábado de la tarde cuarto de final Y domingo semifinal y final Muy bien Bueno, aquellos equipos que todavía Aquellos equipos que todavía no se anotaron ¿Tienen tiempo todavía de hacerlo? Algunos confirmados ya como vos recién marcabas Pero ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay cupos? Los equipos que hay llamado Hemos hecho una lista de espera Sí Por el caso de que se caiga algún equipo Pero ya en 24 el tiempo está cerrado Por una cuestión de tiempo No lo podemos hacer más largo Claro Por una cuestión de tiempo y canchas Muy bien Bueno, 9, 10, 11 y 12 de febrero Para agendar en Ayacucho el torneo nacional Y después también en esa misma región De la provincia de Buenos Aires El torneo paralelo Algunos para chicos de 12 años o menos Otros para chicos de 10 años o menos Joaquín, está dicho y está Ya informado a la provincia de este evento Y por supuesto estaremos con las repercusiones Y seguramente con los ganadores de esta competencia Te mandamos un abrazo y el agradecimiento de siempre Bueno, te agradezco a vos A Camilo Acá Nuestro productor Te mandamos a hacer algo Y hay que esperarlo sentado Porque no ha cambiado absolutamente nada Bueno, Joaquín Te mandamos un abrazo grande Y por supuesto estamos en contacto ¡Gracias!